mentiras o mala información las reuniones con los cultivadores las organizaciones desmovilizados y funcionarios de la dirección de sustitución el presidente está o mal informado o recibió chismes o sencillamente no le importa mentir por rapael pardo rueda la semana pasada dirigí en mi carácter de ex consejero del postconflicto con eduardo díaz uribe ex director del programa de sustitución una carta al presidente gustavo petro el motivo de la carta fue hacer un reclamo al presidente por unas declaraciones en tumaco donde dijo que durante la presidencia de juan manuel santos el programa de sustitución había sido un antro de corrupción le solicitamos en la carta que se rectificara públicamente seguimos esperando su respuesta el programa para quienes no lo sepan se originó en los llanos del yarí me acerqué a rodrigo londoño entonces timochenco y le dije que el capítulo sobre drogas ilícitas no tenía futuro la gente no iba a dejar la coca voluntariamente sino que le daban unos incentivos diseñamos los incentivos en compañía de eduardo díaz uribe y cuando estuvo el presupuesto nacional listo incluimos los incentivos y procedimos a firmar el acuerdo un acuerdo sólo para el pnis cada familia persona que firmara un compromiso donde manifestaba que quería iniciar un programa de sustitución debía comprometerse a erradicar sus matas de coca y cambio de esto el estado se comprometía a suministrar un millón de pesos cada mes durante 12 meses para su sostenimiento y el de su familia e inversiones por 24 millones adicionales en proyectos productivos y asistencia técnica en el congreso se presentó un proyecto de ley de tratamiento penal diferencial que permitía que los campesinos que habían firmado el compromiso de sustituir en otras palabras que hubiesen ingresado al pnis con áreas hasta de 2 hectáreas fueran por así decirlo indultados nuestro código penal hace todavía hace que el campesino que dedique su tierra a cultivar cultivos ilícitos sea penalizado con cárcel el proyecto se presentó cuatro veces al congreso en el 2018 2021 2022 y 2023 y aún no ha sido posible despanalizar el eslabón más frágil de la cadena el campesino desde el inicio de su implementación el pnis ha vinculado a un total de 99 mil 907 familias 67 mil 627 son cultivadoras o cultivadores de ilícitos 14 mil 612 personas que no cultivan ilícitos pero habitan en zonas afectadas por este fenómeno y 16 mil 858 son recolectores de hoja de coca el programa contempló pagos de 36 millones de pesos para cada familia inscrita como parte del plan de atención inmediata familiar los pagos se entregarían a través de cinco componentes pagos de asistencia alimentaria inmediata por un monto de 12 millones de pesos apoyo de asistencia técnica de 3,2 millones entrega de insumos y materiales para proyectos de seguridad alimentaria y huertas caseras por 1,8 millones proyectos productivos de ciclo corto de 9 millones de pesos y proyectos de ciclo largo de 10 millones informe de la contraloría al congreso nacional la responsabilidad penal es individual no colectiva y por eso ese proyecto de ley es muy importante como decimos en la carta en el gobierno santos no se contemplaron ni fiducias ni asesorías ni consultores ni contratistas ni intermediarios las reuniones con los cultivadores las organizaron desmovilizados y funcionarios de la dirección de sustitución el presidente está o mal informado o recibió chismes o sencillamente no le importa mentir así no 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 ¡Gracias!